En 44 minutos, así es, es viernes, inicio de fin de semana. El día de hoy tuvimos cielo despejado, alcanzando una máxima de los 35, aunque no se descarta que para mañana sábado hay alguna posibilidad de algún chubasco aislado. La temperatura actual en estos momentos, en los 33 grados, la humedad del 27%, el viento en 32 kilómetros por hora y la presión en 1013 milívares. El día de mañana, ya como se lo comentaba, hay posibilidad de algún chubasco aislado, la temperatura desciende solamente alcanzando los 33. Ya para el domingo empieza a despejarse el cielo, alcanzando una máxima de los 35. Y el lunes ya es totalmente despejado, alcanzando una máxima de los 36 grados. Vemos que los siguientes cinco días de la semana las temperaturas se mantienen estables, el martes es despejado en los 37, igual que para el miércoles y para jueves, en los 37 grados. Viernes y sábado se mantienen en los 36 y 35 grados, con cielo totalmente despejado. En el mapa del satélite vemos escasa nubosidad en el territorio nacional, aunque hay un canal de baja presión que sigue inyectando aire humo del Golfo de México y del Pacífico, lo que provoca lluvias en el sur y en el sureste del país. En puntos importantes, las temperaturas máximas en Saltillo, una máxima de los 30 grados, con posibilidad de lluvia, al igual que para Acapulco y Veracruz, el día de mañana en los 32. Territorio tejano, Dallas, cielo medio nublado, alcanzando una máxima de los 38. Macalén en los 35. Y Cancún, también no se descarta la posibilidad de lluvia para el día de mañana, hay una máxima solamente de los 33 grados. Vemos que para Guadalajara, cielo despejado, una máxima de los 32. Y Tijuana solamente alcanzará una máxima de los 24 grados, bastante agradable para el día de mañana en Tijuana. Hermosillo, bastante calor, alcanzando los 43 grados, con cielo totalmente despejado. Al igual que para Mazatlán, alcanzando los 34. Siguen las probabilidades de lluvia para el día de mañana. En Torreón, en Distrito Federal, también en Tampico y en Oaxaca, hay posibilidades de lluvia, alcanzando una máxima de los 34. Para Torreón, en el DF 28. Tampico se mantiene en los 31. Y Oaxaca, en los 29 grados. Vemos que para territorio tejano, las mismas condiciones de cielo medio nublado, alcanzando temperaturas entre los 34 y 37 grados. Y vemos que para Mérida, cielo medio nublado, solamente alcanzando los 33 para el día de mañana. El día de hoy, la salida del sol fue a las 6.50, la puesta la tenemos a las 8.27 minutos, lo que hace que tengamos un total de luz solar de 3 horas con 37 minutos. Y nuestra fase lunar actual es una luna nueva y nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente. Esta va a entrar el próximo miércoles 8 de junio a las 21. Continuar con nosotros aquí en las noticias de la noche. En estos momentos, la temperatura actual en los 32 y 33 grados, la humedad en 27%, el viento en 32 kilómetros por hora y la presión en 1.013 milívares. El día de hoy, tuvimos cielo despejado, alcanzamos una máxima de los 35, aunque para mañana sábado no se descarta la posibilidad de algún chubasco aislado y quedeciendo un poco la temperatura. Esto debido a la circulación de aire húmedo que proviene del Golfo de México. Por eso, hay probabilidades el día de mañana y ya para el domingo empieza a despejarse el cielo, solamente alcanzamos temperaturas de 35 grados. Y el lunes, ya cielo totalmente despejado, alcanzando una máxima de los 36 grados. Vemos que los siguientes cinco días de la semana, ya para martes, también cielo despejado, aunque se mantienen estables las temperaturas en los 37 para miércoles y para jueves. Igualmente que para viernes, alcanzando una temperatura entre los 36 y 37 grados. Y cielos despejados para viernes y para sábado, alcanzando solamente los 35. Vemos en el mapa de satélite que el territorio nacional se encuentra con escasa nevosidad, aunque hay un canal de baja presión que está inyectando aire húmedo del Golfo de México y del Pacífico, que está provocando lluvias en el sur y en el sureste del país y que también esto puede provocarnos lluvias el día de mañana, sábado. Y ya para el domingo despejado y vuelven el aumento de las temperaturas. A partir del domingo y lunes, las temperaturas se elevan. En Saltillo una máxima de los... Aunque Hermosillo no se descarta la posibilidad de algún... la posibilidad de que tengamos la temperatura bastante elevada en los 43, más atrás en los 34. Y Torreo no se descarta la posibilidad de lluvias para el día de mañana, al igual que para el DF, Tampico y Oaxaca. Probabilidad de lluvia y las temperaturas para Torreo en los 34. En el DF en los 28, Tampico en 31. Y Oaxaca alcanzando los 29. Mérida también cielo medio nublado alcanzando los 33. Y Territorio y Tejano, mismas condiciones de cielo medio nublado. Las temperaturas en San Antonio en los 37, al igual que para Laredo y Houston alcanzando los 34 grados. Vemos que también nuestra fase lunar es una luna nueva, está entre el miércoles 1 de junio. Y nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente que va a entrar el próximo miércoles 8 de junio a las 21 con 11 minutos. No le cambie, tenemos mucha más información de las noticias.